Este proyecto en realidad surgió con una iniciativa del secretario de extensión, el ingeniero Alfredo Gañán, que nos propuso de alguna manera generar algún vínculo con algunas instituciones que trabajan con niños o gente de la ciudad con bajos recursos. La iniciativa es realizar una entrega, una distribución de una producción de choclo para consumo humano y bueno, estamos justamente aquí hoy para cosechar el producto y luego ser entregado a alrededor de 18 instituciones de la ciudad. ¿Y este cultivo se ha realizado de manera agroecológica? Sí, este cultivo tiene la particularidad de haberse realizado con una variedad apta para consumo humano y bajo, digamos, un sistema de cultivo agroecológico, o sea, sin uso de herbicidas, sin uso de fertilizantes. Nos mencionaba recién que son 18 instituciones de distintos puntos de la ciudad, ¿cómo se han seleccionado? Sí, son 18 instituciones de distintos puntos de la ciudad, la selección se ha hecho a través de la Secretaría de Extensión y bueno, está programado una vez cosechado y embolsado, hacer la distribución por las distintas instituciones de la ciudad. Estamos suponiendo que va a haber un sobrante de la producción, que bueno, ya determinaremos qué hacemos con eso. Una de las ideas que había surgido es si el comedor nos aceptaba lo que quedaba de remanente, se lo entregaríamos al comedor. Esa es una de las ideas, todavía no lo hemos hablado con la gente del comedor.